¿Cuándo comienza la travesía? Es el 12 de abril, o sea, dura 12, 13 y 14. Es un recorrido de 65 kilómetros en un tramo del arroyo. Esta es la quinta edición ya, así que bueno, esperamos aproximadamente 40 piraguas. Ha ido creciendo a lo largo del tiempo, se inicia como un proyecto de cátedra. Y bueno, hoy junto con los chicos del centro de estudiantes es que lo estamos organizando. ¿La idea es crear conciencia ambiental? La idea es crear conciencia ambiental, es cuidar el arroyo, es uno de los únicos arroyos no contaminados de la provincia. Así que bueno, con una belleza natural inigualable y bueno, para todo el que gusta de las actividades en la naturaleza es una opción bárbara. ¿A dónde se pueden inscribir las personas interesadas en participar? Las personas interesadas se pueden inscribir en el Instituto de Educación Física de la Ciudad de Santa Elena, o a los teléfonos 3437 48 88 51, o en Facebook, Eco Raid Arroyo Feliciano. ¿A qué le están partiendo? Estamos partiendo del viernes 12 a las 8 de la mañana. Así que bueno, y culmina el domingo luego del mediodía.